Comienza la búsqueda. No hay modo de distinguir un gen en un microscopio. Usted puede someter sus cromosomas al más poderoso de los instrumentos, obtener una imagen en detalle del ADN, pero será incapaz de decir dónde empieza un gen y dónde termina, y mucho menos cuál es la función que cumple y qué tipo de proteína codifica. Las acciones de los genes solo podemos observarlas en las personas, en un pedigrí elaborado, y si tenemos suficiente información, deducir qué tipo de modelos siguen estos genes para transmitirse. En el caso de los mormones, el pedigrí no servía para analizar la Corea de Huntington, puesto que no habían padecido la enfermedad, pero un investigador venezolano llamado Américo Negrete publicó en 1955 un libro en el que afirmaba que había encontrado en Venezuela una familia cuyos componentes caían frecuentemente víctimas de la Corea de Huntington. Mucho después, en una reunión celebrada en Ohio en 1972 y auspiciada por el Instituto Nacional de la Salud y la Heredity Niseis Foundation, un investigador llamado Ávila Girón informó de que efectivamente había encontrado una familia que vivía en una remota localidad de las costas del lago Maracaibo en Venezuela, con estas características. Hacia fines de la década de los 60, no había ciertamente ningún tipo de esperanza de encontrar un tratamiento efectivo contra la Corea de Huntington y otras enfermedades genéticas, ni siquiera esperanzas de encontrar el gen responsable. Negrete había deducido con acierto que el modelo de transmisión obedecía a las leyes mendelianas de los rasgos dominantes. Pero el gen seguía permaneciendo oculto a pesar de ello, dispuesto a despertar con sus terribles consecuencias. ¿Cómo saber si un hijo ha heredado el gen responsable de la muerte de su padre? Existen algunas respuestas parciales a esta cuestión. Ya hemos explicado que los grupos de genes se encuentran dispersos por entre los cromosomas y que cualquier error en la replicación de estos cromosomas de ADN producen mutaciones que puedan transmitirse si las células en las que está teniendo lugar este proceso son las células germinales, su esperma o los óvulos femeninos. Los genes se van transmitiendo de generación en generación y en este viaje genético a través del tiempo y de las personas existe una pequeña posibilidad de rastrear uno de estos genes si con ellos viaja lo que llamamos un marcador genético, un gen asociado que está física y espacialmente tan próximo a nuestro gen que le acompaña a donde quiera que éste vaya en su epopeya genética. La ventaja de un marcador genético es que éste, si se expresa, podemos descubrirlo con un examen físico del paciente. Por ejemplo, si usted encontrara que todas las personas que tienen ojos marrones desarrollan algún mal desconocido cuando llegan a la vejez, podría argumentar que el gen causante de ese mal está tan ligado al gen que codifica para los ojos azules, que se hereda el bloque con él, incluso si se pudiera localizar físicamente el lugar que ocupa este marcador a lo largo del cromosoma, podría argumentar que el gen responsable está muy cerca de este marcador y hallar la región en que se encuentra. Desgraciadamente las cosas no son tan fáciles. Un marcador genético tan genérico como el color de ojos no dice nada, puesto que seguimos ignorando de dónde ha venido el gen que buscamos. No nos sirve para rastrearlo en su viaje genético a través de las generaciones, puesto que no podemos decidir, por ejemplo, si el color de los ojos marrones ha venido por parte del padre o la madre. El marcador genético ideal debería ser específico para cada persona, por decirlo de alguna manera en términos biológicos, algo exclusivo. Usted puede imaginarse un mapa español, por ejemplo, en el que no aparecieran ciudades, pero sí las catedrales más características como la de León o la de Santiago de Compostela. La presencia de estas catedrales indicaría de modo inequívoco la localización de estas ciudades y no habría confusión posible. ¿Existen estos marcadores genéticos? La respuesta es afirmativa y su descubrimiento marca un punto de inflexión fundamental que proporcionó la idea fabulosa de encontrar el lugar de todos los genes de nuestro organismo, dando forma al proyecto Genoma. Pero antes debemos detenerlos en una idea interesante. Los marcadores no son eternos. Si se encuentra un marcador genético para un determinado gen, puede ser útil durante un tiempo, digamos, unas determinadas generaciones. Puede estar ligado a este gen, pero quizás a la quinta o sexta generación separarse de él y perder, por tanto, su valor para los cazadores de genes. La razón estriba en un proceso significativo que le hace a usted diferente de todos los demás seres humanos del planeta, la recombinación genética entre cromosomas, sucedida en el proceso denominado reducción meiótica. Las células de su esperma, los espermatozoides, tienen 23 cromosomas en vez de 46. Tienen por, así decirlo, la mitad de su patrimonio genético en términos cuantitativos. Lo mismo sucede con los óvulos femeninos. De este modo, un espermatozoide puede aportar la mitad de los cromosomas al futuro hijo. La otra mitad procederá del óvulo, formando una célula completa con sus 23 parejas de cromosomas. Esa célula se dividirá millones de veces y producirá una persona, usted mismo. La formación de un espermatozoide tiene lugar a partir de un grupo de células germinales que, en principio, tienen un total de 46 cromosomas, distribuidos en 23 parejas. Lo que sucede a continuación está perfectamente descrito por Jerry Bishop y Michael Waldos, periodistas científicos del Wall Street Journal. Cuando una célula germina se forma, picotea piezas de cada pareja de cromosomas, como si fuera una cena en un restaurante chino que estuviera compuesta por algunos platos recogidos de una columna A y otros a partir de una columna B. Lo que ocurre, en definitiva, es que la célula mezcla su material genético y después se divide, como un divorcio entre parejas después de una escena de amor. Cada pareja de cromosomas se separa, la célula madre se divide y las células hijas, que resultan, ya tienen sólo la mitad de los cromosomas. Los cromosomas que no son exactamente los mismos que los de la madre, puesto que han cedido trozos y los han tomado de su fracasada pareja. Las reglas que rigen este acto de amor cromosómico o recombinación constituyen un enigma que hace imprevisible este fenómeno, de modo que en un tiempo y en un lugar, nuestro marcador se encuentra al lado del gen que buscamos y en otro tiempo y otro lugar aparece, claramente distanciado de él. Es esto precisamente lo que dificulta la búsqueda de estos marcadores, lo que les hace raros y valiosos. Uno de ellos fue descubierto en 1938. Se había encontrado que la incapacidad para distinguir colores, el dantonismo, estaba ligada a la hemofilia, una enfermedad de la sangre en la que el enfermo tiene graves problemas para coagular una herida, pero se trata sólo de acontecimientos causales. Un acontecimiento importante en la búsqueda del gen de Huntington, como suele ocurrir en la ciencia, fue el descubrimiento de una serie de marcadores genéticos asociados con los hemocromatosis. Se trata de una enfermedad metabólica heredada en la que se produce una anormal absorción del hierro en el cuerpo. Como consecuencia, se produce una coloración anormal de la piel, el hígado y el vaso. Se agrandan. Se presenta la diabetes y una debilidad general asociada a fallos cardíacos. En los varoles adultos se suele manifestar hacia los 35 años y en las mujeres después de la menopausia, cuando dejan de expulsar el hierro al finalizar la menstruación. El origen del proyecto Genoma En 1978, Mark Skolnick, por entonces estudiante graduado de la Universidad de Utah, se encontraba estudiando la comunidad de los mormones en ese estado norteamericano. Tres años antes, un equipo de genéticos franceses anunció que habían descubierto un complejo compuesto por una docena de genes que parecían acompañar al misterioso gen que producía la hemocromatosis. Aunque los genes no podían ser identificados, sí producían una serie de proteínas que aparecían en la superficie de los linfocitos T, llamadas HLA. Estas proteínas son muy importantes en el funcionamiento del sistema inmunitario, permiten a los linfocitos T reconocer moléculas extrañas, virus o bacterias para a continuación acabar con ellos. Gracias al complejo HLA, nuestro cuerpo puede acabar con una infección inoportuna puesto que confiera a los linfocitos la capacidad de diferenciar al enemigo del amigo en el combate biológico que se produce entre la gente que infecta y la reacción inmunitaria del huésped. La variabilidad del complejo HLA es tan grande que no existen prácticamente dos personas que tengan el mismo complejo de proteínas en sus linfocitos. Se les puede considerar como una huella dactilar biológica Skolnik y su equipo comenzaron a utilizar la enorme información contenida en sus ordenadores de casi 170 mil familias mormonas que descendían de los pioneros que llegaron por primera vez al estado norteamericano de Utah hará unos 140 años. Aunque el interés de Skolnik se centraba en el estudio de los tumores y de cómo algunos podían transmitirse a lo largo de las generaciones, su equipo estudió las muestras de sangre extraídas a partir de 250 familiares relacionados con 10 personas que sufrían en menor o mayor grado la hemocromatosis. De hecho, existía una cierta polémica sobre la genética de esta enfermedad. Al principio, cuando se desconocía su base genética, se sospechaba que la acumulación excesiva de hierro se debía al alcoholismo, a deficiencias en la alimentación y carencia de vitaminas y otros problemas asociados. Hacia 1930 se descubrió que la enfermedad era más frecuente en matrimonios consanguíneos, en niños cuyos padres eran primos y que por tanto existía un fuerte componente genético. Sin embargo, la enfermedad se manifestaba obedeciendo a una especie de fenómeno de intensidad gradual, aunque se encontraron abuelos con fuertes acumulaciones de hierro en sus tejidos. Los nietos, por ejemplo, mostraban acumulaciones no tan acusadas, aunque no sufrían la enfermedad. Podría pensarse que los niños inevitablemente desarrollarían la enfermedad cuando fueran adultos, por lo que el responsable debería ser un gen dominante. También cabía la posibilidad de que la enfermedad estuviera producida por un gen recesivo, para lo cual sería necesario portar dos copias del gen defectuoso. Aquellos que llevaran una simple copia tendrían los signos de la enfermedad, aunque no llegarían a sufrirla. Esta segunda posibilidad fue puesta de manifiesto por Skolnick. La hemocromatosis estaba causada por un gen recesivo. Los que heredasen dos copias del gen en cuestión desarrollarían inevitablemente la enfermedad. La solución para ellos es una dieta pobre en hierro. Retirando este metal a tiempo podría evitarse o mitigarse los efectos de esta enfermedad. Skolnick emprendió, pues, el estudio de 250 familias de 10 personas que sufrían la hemocromatosis y la muestra de sangre de cada uno de ellos. Se sometieron a análisis para comprobar las proteínas HLA y los niveles de hierro. Según la cantidad de este metal, se puede comprobar si la persona en cuestión sufre plenamente la dolencia y, por tanto, si tenía en su patrimonio genético una copia del gen defectuoso por partida doble. Podían, por tanto, comprobando estos niveles, saber si la persona era homocigota, homocigota, es decir, si tenía dos genes defectuosos, o heterocigota, en el caso de que la pareja de genes solo uno era defectuoso, siendo normal el otro. No se sabía dónde estaba este gen, pero, como la localización del marcador genético HLA indicaba que se encontraba en la pareja de cromosomas número 6, Skolnick y su equipo concluyeron que el defecto debía de encontrarse en el cromosoma 6. El primer precedente ya se había asentado. La batalla para acercarse al gen responsable de la Corea de Huntington se estaba gestando y la localización de un gen defectuoso por vez primera supuso un pequeño éxito dentro de una gran guerra. Cuando Skolnick expuso sus resultados en abril de 1978 en la Universidad de Utah dos importantes genéticos David Bolstein del Instituto de Tecnología de Massachusetts y Ronald Davis de la Universidad de Stanford fueron los únicos que comprendieron adecuadamente cuál había sido el trabajo de este joven graduado fue en esta sala de la universidad donde se habló por primera vez del proyecto Genome.